Si es que sucede algo de repente por las circunstancias del destino Tenemos que separarnos y seguir nuestro camino Quiero que siempre lleves este recuerdo mío Quiero que siempre lleves este recuerdo mío Llévate este amuleto que de muy niño yo lo tengo Y espero que lo conserves Y verás que la suerte te acompañará Te acompañará Llévalo que te conviene Te acompañará Llévalo que te conviene Ríanse, burlense Acuérdense que existe el karma Llévalo que te conviene Si tú tienes que partir Adiós que te vaya bien Y no te olvides de mí Te acompañará Llévalo que te conviene Ese amuleto es imbolo de nuestro amor Significa nuestro inicio corazón Te acompañará Llévalo que te conviene Si el destino lo quiso así Por siempre te deseo Que seas feliz Muy feliz Te acompañará Se mandan un saludo cordial Que algún día fungió como juez Las retas Chapolinor Julen Pero bueno, ahí va Me iré a complacer con el himno de la América Que hoy ganamos Simón Le pongo el himno de la América A la Telerita Bernabé Mi compañera Llévalo que te conviene Llévalo donde madame a la luz Para que lo prepare contra cualquier bufú Que te acompañará Llévalo que vengo Aunque te vayas y grita Llévalo que vengo Tú siempre serás mi señor Ahí está güey, ya Acabó Acabó El himno de la América Para la Telerita Bernabé Montandito ¿Qué dice la porra compadito Titi? Con mi amuleto para Un placer en amigos de Sonido Tejano Perdón Llévalo contigo Llévalo contigo Llévalo contigo Llévalo contigo Que te conviene Llévalo contigo Llévalo Llévalo que te conviene Yo quiero que tú lo lleves Para que no te olvides de mí Llévalo contigo Llévalo que te conviene Bueno pues me quedan unos cuantos minutos